El doctor Oscar Elías Bicet, con el proyecto Emilia, lucha exactamente por lo que enseñaba Varela. Eliezer Ávila lucha por un Estado de Derechos que defendía también Varela como padre del constitucionalismo cubano. José Daniel Ferrer, con la UNPACU, quiere la Unión Patriótica de Cuba. Nuevamente, como decía Varela, Lo que más debe desearse en la isla es que los hombres de provecho, los verdaderos patriotas, se persuadan de que ahora más que nunca están en la estrecha obligación de ser útiles a su patria. Félix Varela Antunes es el líder de resistencia. Nuevamente, como decía Varela, Insurgentes, expresión que solo significa hombre amante de su patria y enemigo de sus opresores. Félix Varela José Ramón Saúl Sánchez, en Miami, es el líder del movimiento democracia. Y quien primero habló de democracia en Cuba fue Félix Varela. Es el proyecto político más armónico con la naturaleza humana, resaltando a la vez las exigencias que de ella derivan. Que haya personas educadas para la libertad y la responsabilidad, con un proyecto ético forjado en su interior, que asuman lo mejor de la herencia de la civilización y los perennes valores trascendentes, para ser así capaces de emprender tareas decisivas al servicio de la comunidad. Félix Varela Segunda exigencia de la democracia, según Félix Varela, que las relaciones humanas, así como el estilo de convivencia social, favorezcan los debidos espacios donde cada persona pueda, con el necesario respeto y solidaridad, desempeñar el papel histórico que le corresponde para dinamizar el Estado de Derecho. Garantía esencial de toda convivencia humana que quiera considerarse democrática. Félix Varela Oswaldo Payá, que en paz descanse, de más estaría a decir que defendía exactamente lo que quería el padre Félix Varela para la patria cubana, dado el proyecto Varela. El mismísimo Fidel Castro, en su discurso utópico, luchaba exactamente por lo que quería Varela. Es por ello que desde 1985 tenemos la orden Félix Varela, como la más alta distinción a la cultura cubana. José Martí decía que el padre Félix Varela era un hombre santo. También diría el apóstol, pensar es eso, dar el santo y la seña a los corazones. De manera que, para el hombre martiano, pensar sería hacerlo como aquel que José de la Luz y Caballero diría que nos enseñó primero en pensar nuevamente Félix Varela. Por ello José Antonio Saco diría que, por muchos aspectos, Félix Varela fue el primero de los cubanos y nuestro civilizador. Entonces, ¿por qué a los cubanos nos cuesta tanto trabajo decir, como decían los fundadores? Porque realmente todos declaman sobre la pérdida de tiempo en las cuestiones inútiles, pero verdaderamente son pocos los que no caen en el mismo defecto que censuran. Félix Varela Félix Varela